El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y con la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que tengo que admitir que desde el primer jailbreak que existe en la historia, muchas personas buscan ahí en el dock poder estar cambiando la cantidad de íconos. Apple nos sigue atando tener cuatro aplicaciones, pero ahora te voy a estar mostrando cómo puedes tener muchas más aplicaciones e incluso unas opciones que son exclusivas. Pero obviamente para esto, tú sabes que tienes que tener hecho el jailbreak en tu dispositivo y para que aprendas a estarlo realizando, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción de este video. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalan los tweaks. Puede ser el gestor de paquetes de Zebra o el de Xilio, que es con el cual haremos la demostración. En este caso, una vez que hayamos ingresado, esperamos ahí abajo en la parte donde dicen las fuentes a que todas terminen de cargar una vez que lo haga. No tienes que estar instalando ninguna porque este tweak se encuentra aquí, en la repo de Javoc. Así que lo que tienes que hacer es ir ahí abajo en el ícono del buscador y estar escribiendo el nombre de este tweak que antes era de pago y ahora el desarrollador Ethan lo tiene absolutamente gratuito. En el día en el cual se grabó este video, va en la versión 1.8. Si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Tengo que decir que esta versión es muy madura y que es compatible con muchísimos otros tweaks que modifican ahí la pantalla de inicio y también el dock. Mira nada más lo que vas a estar ahí consiguiendo y son esos ajustes los que yo te voy a estar mostrando a continuación. Tocamos allí en el botón verde de obtener, se habilita abajo allí el banner, lo vamos también a estar presionando y luego le damos acá en el botón de confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación termine. Cuando acabe aparece abajo el botón de reiniciar Springboard, lo vamos a presionar. Y una vez que hayamos vuelto, mira nada más ahí el dock. Ya cambió de inmediato, aparece ahí las aplicaciones recientes que es la de Silio y aparece como esa carpeta que si tú la presionas, mira nada más. Es la biblioteca de aplicaciones. Puedes acceder directamente desde ese lugar. Ahí la tienes. Bueno, vamos a ver los ajustes de este tweak para ver todo lo que nos permite hacer. Y te digo de inmediato que son realmente sencillos de estar utilizando. Ahí está FlooringDoc16 y acá está. Bueno, lo primero arriba a la derecha tú puedes ver allí si quieres realizar algún tipo de donación vía PayPal. Al lado del de PayPal, si tú lo presionas te va a estar enviando allí a la cuenta de desarrollador allí en su cuenta de Twitter. Y al lado de ahí de su cuenta de Twitter aparece ese ticket, el checkmark que si tú lo presionas obviamente acá es para que se puedan estar aplicando todos los cambios que tú hagas después que hagas el Respring. Y bueno, acá aparece la primera opción para tener desactivado o activado este tweak. Lo que viene luego es para estar ocultando lo que es el VG que habla ahí del background, el fondo para que se vea totalmente transparente el dock. Y los separadores también que te va a estar mostrando entre las aplicaciones recientes y la biblioteca de aplicaciones que es como una línea vertical que en realidad casi ni se nota. Bueno, lo vamos a dejar ahí para que esté. Luego te pregunta qué quieres tener al lado de tus íconos. Que te aparezcan solamente las aplicaciones recientes, solamente la biblioteca de aplicaciones o las dos. Es decir, las recientes y la biblioteca de aplicaciones o ninguna. Si quieres tener simplemente los íconos allí que tú deseas. Luego lo que aparece acá es cuántas aplicaciones tú quieres estar colocando allí en el dock. Y esto es lo que Apple los tiene allí esclavizados desde iOS 1. Te deja simplemente tener 4, pero tú puedes tener 5, 6. Bueno, acá tú puedes colocar, fíjate, hasta 10. Para mí, en mi caso, con 5, yo ya estoy satisfecho con aquello. Si tú quieres más, puedes colocar también allí una sexta o las que quieras. También puedes estar cambiando acá el número de aplicaciones recientes que tú quieres que aparezcan. Si sea una o dos, tienes que tener presente que el tamaño de los íconos se va a ir reduciendo. Ahora, si seguimos bajando, no hay más ajustes. Y esta opción que aparece acá es para estar desactivando el dock dentro de las aplicaciones. Porque lo puedes seguir viendo. Y acá en la segunda es para que el dock no aparezca allí en el app switcher, en el multitareas. Y eso es que si lo estamos invocando, fíjate, está apareciendo ahí abajo el dock. Bueno, lo puedes tener si es que tú lo quieres. Ahora, si quieres estarlo quitando del app switcher, simplemente activas esa opción y no vas a aparecer. Pero para mí, sí es útil. Entonces, vamos a marcar acá las aplicaciones recientes. Y para ver cómo luce, le vamos a dar arriba a la derecha allí en el checkmark. Y le damos acá en el botón de Yes para que haga este respring, el reinicio rápido y se apliquen los cambios. Bueno, y cuando ingresemos, lo que vamos a tener ahí, ahí está el dock. Fíjate que aparecen las aplicaciones recientes. Está ahí el separador. Está el fondo transparente. Y bueno, y acá tú puedes estar colocando ahora las aplicaciones que tú quieras. Simplemente las vas ubicando. Vas escogiendo ahí otra. La habíamos dicho seis. Entonces, ahí puedes ver que efectivamente está corriendo. Si es que abremos, por ejemplo, acá Asilio y nos salimos ahora. Ahí aparecen las dos recientes. Y de esa forma es que va a estar luciendo. Si te molesta, bueno, puedes sacar una aplicación. Y ahí se va a ir arreglando el tamaño. También puedes estar quitando las aplicaciones recientes. Para que se vean solamente las aplicaciones que tú quieres. Entonces, marcamos acá en el None. Tocamos arriba ahí en el Check para que haga otro Red Spring. Se apliquen los cambios. Y ya cuando volvemos, luce de esa manera que a mi gusto. Bueno, en realidad es así como yo lo uso en el día a día. Pero si tú quieres estar teniendo la biblioteca de aplicaciones. O la cantidad de aplicaciones recientes, la puedes estar bajando. Esto es lo lindo del Gailbreak. Tú al final lo ajustas como tú quieres. Y ahí va a estar apareciendo la biblioteca de aplicaciones. Y luego deslizamos hacia arriba. Mira el gesto nada más. La animación. Teniéndolo acá en el App Switcher. Me parece genial. Así que todos los agradecimientos son para Ethan por entregarnos este tweak totalmente gratuito. Y funciona de una manera muy fluido. Tal como pudiste ver. Así que si quieres aprender más del Gailbreak. Ya sabes que luego que te suscribas y actives la campanita. Dirígete acá a la parte superior de mi canal. Donde aparecen las playlists. Las listas de reproducción. Y tienes que estar buscando esta que dice. Reviews de tweaks y aplicaciones. Y en su interior vas a estar encontrando muchos otros videos como este. Donde te enseño a estar saliendo del aburrido iOS. Disfrutando las funciones que hoy día Apple te prohíbe. Y desbloqueando todo gracias al Gailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio. Desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.